¡Mira! ¡Mira los gatitos! ¡Mira! ¡Ven! ¡Uy, este gato! ¡Qué poca vergüenza tiene! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ay, nada de mierda! ¡Mira, mira el gatito! ¿Reina? ¡Ay, qué guapísima! ¡Hola, preciosa! ¿No te gustan los gatitos? ¡Ah! ¡Ay, qué bonita es! Acarícele algo a algo para hacer de tumbe ¡Ay, qué linda es la reina! ¡Ay, qué preciosa! ¡Mira, mira! ¡Está chupando cámaras! ¡Está chupando cámaras! ¡Y este aquí! ¡Y todo esto lleno de gatos! ¡Ay, reina, preciosa! ¡Oh, qué bonita! ¡Ay, mi niña! ¡Oh, qué preciosa! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña!